De pequeña quería ser profesora. Hola, soy Carmen Pereira, técnica de gestión y análisis del mantenimiento en Enagás. Me encantaba aprender para luego compartir todo ese conocimiento con mi abuela, que lamentablemente no pude ir a la escuela. No obstante, siempre he tenido interés por la ciencia, y eso me acabó llevando a estudiar una ingeniería química. Nada más licenciarme, adquirí experiencia en el ámbito de la seguridad industrial, la prevención y el medio ambiente en otras compañías del sector energético. A finales de 2010, conseguí una beca formativa en el área de mantenimiento de la planta de Huelva en Enagás, y ya han pasado casi 13 años. El equipo del que formo parte, colabora estrechamente con profesionales de infraestructura, para definir los modelos y metodologías asociadas a la gestión de activos en estas instalaciones. Nuestro objetivo es ayudar a que la toma de decisiones de negocio sea ágil y eficiente. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder participar en proyectos transversales y multidisciplinares, porque te dan una visión 360 grados de la compañía y el gran talento con el que cuenta. La presencia femenina en el sector ha evolucionado y espero que lo siga haciendo. Antes, en equipos como el mío no había mujeres, ahora ocurre todo lo contrario. También se nota que cada vez más ocupan cargos de responsabilidad. Es fundamental que desde la infancia se rompan roles y estereotipos, que se dé visibilidad a las mujeres que realizan trabajos como el mío, para que las niñas vean que son trabajos que también hacen las mujeres y que tienen impacto en la sociedad del mañana. Ser ingeniera, científica o matemática no es un trabajo poco femenino. Hay que desterrar esas ideas preconcebidas. Gracias por ver el video.